Bueno, se lo voy anticipando, mire, me la juego de entrada, usted después lo va a decir. Vamos a hacer una nota con Emilio Satorre. Emilio Satorre, cada vez que me siento le digo, vamos a tratar de hacer epistemología de la ciencia de las malezas. Así un título bien ampuloso. Bueno, un gusto tenerte, Emilio, en este gran congreso de malezas. Y te voy a hacer algunas preguntas que tienen que ver con algo conceptual. Lo primero tiene que ver casi con lo que hablamos hace un rato, afuera de cámaras, que es, ¿verdad la sensación de que viene una etapa excelente en lo agronómico con una gran oportunidad de conocimiento a partir de esta complejidad y de esta apuesta a entender mucho más botánica, fisiología, ecofisiología y un sistema entero que tiene que además responder a una ecuación ambiental que nos demandan más ahora que en los 80? Muchísimo más. Tal cual, es como vos lo decís. Viene mucho más de vuelta el reconocer a la maleza como un problema ecológico y como tal incorpora nuestra acción del hombre, los intereses de producción que nosotros tenemos y sobre todo el manejo del ambiente. Yo creo que nos encuentra el problema de hoy en un momento relativamente bueno en muchos sitios y en otros no tanto. Digo bueno porque Argentina en la ciencia de malezas se ha forjado en la década del 80 y en la década del 80 cuando el cultivo de soja comenzó a introducirse y las cantidades de hectáreas que se hacían no llegaban todavía a los 2 millones no es cierto de este cultivo hubo un gran esfuerzo para estudiar lo que comenzaban a hacer mal esos problemas en aquel momento el sorgo Alepo, el Gramón, el Chamico, etc. y eso contribuyó a formar grupos de trabajo interdisciplinarios que estudiaron procesos fundamentales de la dinámica poblacional de las malezas incluso generaron y desarrollaron herramientas de predicción de esa dinámica incorporando conceptos nuevos a la ciencia de malezas que fueron reconocidos no solo en el país sino también en el mundo entero esos grupos de trabajo todavía hoy están activos y vivos y de alguna manera han crecido han crecido con una dinámica y relación distinta pero tenés el capital humano para poder enfrentar soluciones a problemas esto es algo así como decir bueno te aparece una nueva enfermedad y hay que desarrollar una vacuna una cosa es desarrollarla sin tener el laboratorio y la gente que es capaz de desarrollar la vacuna y otra cosa es tener la gente y el laboratorio todavía armados para poder enfrentar el problema en este contexto las universidades fundamentalmente Buenos Aires pero también Rosario y Córdoba han mantenido una gran cantidad de personas trabajando en el ámbito de malezas que hoy están el INTA por su parte que tenían en la década del 80 y formó a una gran cantidad de gente en muchas de sus estaciones experimentales perdió a esa gente durante todo este proceso de transformación y hoy está de algún modo recuperándolos y aportando soluciones creo que si somos lo suficientemente inteligentes para reconocernos que la búsqueda de soluciones es un problema complejo tenemos que hacerlo de manera interdisciplinaria y con la participación amplia de las instituciones que apañan y albergaron a estos equipos de gente con el productor por supuesto como Apresidi crea como organizaciones de productores o la sociedad rural o las cooperativas pero también el productor individualmente como un actor y partícipe muy importante y las organizaciones profesionales como en este momento ASASIM aparece de vuelta nucleando investigadores profesionales del sector y del INTA y de instituciones me parece que las soluciones a los problemas van de algún modo a ir apareciendo se van a ir gestando Emilio viste que nosotros se viene hablando mucho de este concepto de sustentabilidad productiva económica ambiental y social si bien hay muchas cosas para hacer y tenemos que hacer en lo ambiental vos tocaste recién un punto que yo me acordaba porque vos y yo seguramente salimos profesionalmente en esas épocas en las cuales el sorgo de Alepo todo lo que tenía que ver con Gramón ver campos que se volaban en plena zona núcleo ver destruir materia orgánica es más haber estudiado creo que vos también igual que yo yo en maquinaria agrícola me enseñaban a regular arado de reje y vertedera discos concéntrico discos y además en sanidad vegetal y en terapéutica un puré de mezclas que eran infernal entonces yo muchas veces a los alumnos o algunos productores o algunos ambientalistas le digo miren si yo comparo lo que se estudiaba entre los 60 los 70 y los 80 con lo que estamos haciendo hoy franjas verdes amarillas en productos me da la sensación de que estamos no sé creo que muchísimo mejor de lo que estábamos aunque tengamos que estar mejor si obviamente estamos enfrentando nuevos problemas y distintos pero desde un punto de vista de nuestra agricultura estamos mucho mejor nuestra agricultura ha crecido y ha crecido en productividad por unidad de área y lo ha hecho de la mano de una reducción en la carga de agroquímicos por ejemplo y de laboreo los dos principales factores de riesgo que tenía nuestro capital agronómico ¿no? el suelo y el deterioro del suelo y por supuesto la contaminación desde el punto de vista ambiental ambas ambos elementos han contribuido a generar una agricultura que si vos la cuantificaras por la cantidad de dosis letal de producto por unidad de productos comerciales por unidad de alimento producido hoy es mucho más saludable que lo que era en aquel momento pero cuando digo mucho no digo dos o tres veces más saludables a veinte a cien veces más saludables según el sistema de producción y el lugar donde vos te pares nosotros estudiamos eso desde Acrea hace unos años y las cifras nos sorprendieron a nosotros mismos porque la mejora en productividad el resguardo y preservación de nuestros recursos productivos suelo y la como vos señalaste es el cambio en el uso de agroquímicos a menores dosis de productos de bandas mucho más seguras para el ambiente y la salud humana llevaba a que la carga de toxicidad inherente de una unidad de alimento ahora inherente ambientalmente ahora es mucho más baja que lo que era antes yo creo que en eso nuestra agricultura ha mejorado un montón ¿qué es lo que no fue bueno en este proceso agrícola? digo no fue bueno porque tampoco quiero usar la definición fue malo sino seguramente lo no bueno fue una simplificación la expansión agrícola sobre la base de una simplificación del modelo productivo si la expansión de la soja transgénica con la aplicación de glifosato soluciones muy simples a problemas complejos generan que aparezcan más problemas complejos para darte un paralelo las enfermedades intrahospitalarias hoy son el dolor de cabeza de toda la ciencia médica ¿por qué? porque de la mano de la aparición de antibióticos y de pocos antibióticos como estrategia simple los organismos de ese sistema de ese ambiente que es un hospital se vienen a adaptarse y hoy son resistentes a prácticamente todo nuestros lotes o muchos de nuestros lotes no deberían convertirse en eso en un hospital y lo que fuimos haciendo sin embargo fue simplificando nuestro sistema creyendo que teníamos soluciones simples y eso genera el problema la otra aspecto asociado a este problema fue la rápida expansión de la mano de modelos empresariales y técnicos prácticamente muy simplificados o sea el desarrollo de una agronomía de algún modo sobre la base de principios industriales es decir reproducible a gran escala requería de un proceso de toma de decisión muy simples entonces el ingeniero agrónomo se alejó del lote y al alejarse del lote las decisiones se toman en el escritorio porque hay que tomarlas sobre un gran número de hectáreas y donde la capacidad operativa hace a la eficacia del resultado hoy lo que estamos viendo es que volvemos a un sistema complejo donde las decisiones se toman lote a lote porque cada lote tiene una trayectoria una historia y por lo tanto requiere una solución que es distinta Emilio Satorre me podría quedar ahora charlando con él y seguramente a usted le encantaría escucharlo lo vamos a volver a convocar porque tengo un montón de preguntas más quiero hablar con él de tecnología de procesos quiero hablar con él de tecnología de insumos de un montón de cosas lo dejamos para otra no te gracias Emilio gracias a vos nos seguimos viendo acá en Canal Agro Sitio